Bueno, lo primero decir que no termino de entender esta polémica que está habiendo en torno al CIBEN, al SASUA, porque ya el consejero y el director general de FP ya explicaron que estábamos en un proceso de diálogo abierto con toda la comunidad educativa y que no había ninguna decisión tomada. Pero bueno, pues la decisión ya se ha tomado, está además el director general en estos momentos, en el Parlamento de Navarra, explicando la decisión. No se va a quitar ningún ciclo de la sacana, sino todo lo contrario. Se va a poner un nuevo ciclo que va a ser de microinformática y redes y luego también se va a instalar un nuevo aula tecnológica, que se van a instalar seis aulas tecnológicas en las seis zonas diferentes de Navarra. Por lo tanto, como digo, no entiendo la polémica cuando estábamos en un proceso de diálogo abierto, así lo había comentado el consejero, y bueno, pues la decisión ya se ha tomado, no se quita. Era en el marco de una reordenación de los ciclos formativos de deporte. Como digo, se va a seguir estando aquí y además, como digo, se van a añadir nuevas formaciones. Y además este nuevo ciclo de microredes informática será en Euskera, poco atendiendo también la demanda que hay en la zona y además un ciclo que creo además, creo que el alcalde lo compartirá conmigo, más adaptado a la necesaria formación de esta zona, que es más industrial y que tiene que ver también con la implantación de las nuevas tecnologías también en la industria. Bueno, yo creo que el tema de la formación era un tema importante y luego comentaremos también inversiones que hay en materia de carreteras para la zona que comentaremos ahora con los alcaldes y las alcaldesas de la zona.